Tanta agua, y no le va a salir más agua que otra cosa. ¿O vos le echas bastante agua a Marta? No. Agua pollo, vas a acabar. Ah, es que solo la Marta lo tenía que hacer, hermano. A mí también me va a criticar lo que me metí a lavar la verdura. Mérsico me iba a ayudar, tres doritos después. Es que no puedo estar sin hacer nada. Cuando quieran de mi apoyo, pues me meto. Cuando no quieran de mi apoyo, pues me meto. No te metes. Ahí también. Vamos a estar limpio. Marta, ¿vos de la libra cuántos pedazos sacas? Quieres cereal, dice. Ah, ¿quieres cereales? Una libra. De una libra ya salen cuatro pedazos. Nosotros sacamos tres. Uno más acá. Te van a salir ocho entonces. ¿Pero sí te gusta el pollo o no? Sí. Ya, sí. Bastante. Bastante mucho cantidad. Nos lo llevamos mejor. Si no te gusta, nos lo llevamos. Nos lo llevamos o no? Sí. Hola Marta. Ayer estaba hablando la mujer, mi cuñada, el ron. ¿Quién? Estaba hablando de ese que nosotros fuimos al río. ¿Quién estaba hablando? De la mujer del ron. De la yohana. ¿Y por qué? Porque ustedes me llevaron. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y estaba hablando allí. Qué vergüenza. Qué vergüenza que te hayas ido al río. Sí. Porque juntas sus ropas. Voy a ver que si está juntada su ropa también. Ella está juntada su ropa allí. Allí atrás de... Allí atrás de ella. Allí está en su cuarto. Pero atrás allí tiene juntada su ropa también. ¿Qué te critica? Sí. Y es que ella sólo es ahí el marido. ¿Vos estás portugués? Sí. Ella se estaba hablando ayer. ¿Quién dice? No. Mi suegra me está acondando ahí. Sí. Hay que háblelo. Sí. Hay un día estábamos de ella. Se está hablando. Dios que se encargue con ella. Es la yohana, ¿no? Sí. La yohana. Es yohana o yohana. 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 Pues sí. Marta. Mira pues. No le hagas caso. Marta. Sí. Lo bueno que usted lavar tu ropa, mira. Sí. Yohana. 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 es cierto y así está prácticamente las personas están peor que uno yo voy a hacer yo no me cae mucho agua que voy a hacer yo si me cae yo todos los días la agua yo no traigo bola ni me junto mi ropa y yo cada poco lo lavo y con mi agua cuando me ayude el agua no te ayuda no debería de lavar la ropa no porque le ayude ponete pilas mira que raúl ya tiene listo tu premio el premio pero ya estás fallando de ahí es como te venimos a encontrar adiós se va a decir el premio Marta que lo primero que le echas al caldo el primero se herve después ya está herido y me voy a echar yo las verduras primero las verduras sí después la sopa ¿y el pollo de último? ¿en qué momento de último? no, todo junto cuando se herve el pollo y ya está hervido el pollo allí le echo la verdura ¿el pollo o el agua? no, el pollo ¿el primero que haces? no, primero el pollo ¿no me metas el cuchillo? ¿y que aquí se va a la cara conmigo también? eh, primero el pollo para que no haga ruido estoy así saco la tripa y digo meto cuchillo saco la tripa ¿entonces el pollo es el que va ahorita? ¿sí? ¿cuatro pedazos? ¿cuatro? ahorita ahorita no se deja ¿está congelada? sí, no, no me da la alita no yo le sigo haciendo masaje a mí pero nada ven, esta está herviendo el agua y ya se despece a los pocos no, 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 no no se lo pique la marza vayan los pies lo vas a arreglar no ah, pero todavía le faltan las zanahorias te voy a quitar las plumas ese cuchillo tiene filo o no? le echa filo margarita? o no le echa filo margarita? ese no lo echa, este si y por que este no? sabes porque solo este lo agarro y no lo agarro que era la Marta? la Marta tiene cuidado que te hiciste el cuchillo me la acerque le gaste la mano a la Dani tambien es que ella te hace señala pero con todo el cuchillo y ahorita cerquita le digo de la mano la Dani no viste Dani? no, casi no tiene filo voy a esperar que la Marta termine si pues Marta yo pensé que solo la mitad le ibas a echar yo no pelé la otra mitad osea que la echar todo se la va a echar toda todas las zanahorias porque a un niño le gusta va? si, y es bueno se comen la verdura los nenes? si se comen que se hacen que se le ayuda que te parece Marta este regalo de parte de Mr Charly? a mi pues a mi pues me parezco contenta y feliz que ahi se comia mis patojos yo me fui ahi con una señora que estamos sacando fiajo ahorita me negó que ya no ya no iba a dar lo que pasa es que salieron salio de ahi su casa se fue a vivir a otra parte y por el me dijo que ya no ya no iba a ayudar y vaya lo digo asi y me entré con su mamá y me dio un huevo pues tengo que pagar eso y una alida frijol y gracias a Mr Charly que me dio asi pollo y que yo me da la vergüenza pues que estoy viviendo asi con ustedes porque hay veces tambien yo hay veces me habla la gente que yo pido yo cosas con ustedes y despues yo lo dije yo si lo dice estoy pidiendo pues lo dice y con mis hijos y peor no tiene sus hijos usted esta pidiendo usted lo dice que mas que me habla allí con la Johanna solo ella es que me habla atrás de mi que yo dice que brundo todas las cosas con ustedes y pues yo lo dije yo hay un Dios que sabe que es una sensibilidad que tengo yo conmigo con mis hijos y pues me dijo ella porque solo amaste y lo recibo asi por unas cosas comer con ellos y pues me dijo ella cada poco me habla atrás de mi y pues yo lo dije yo que Dios que lo perdone y lo dije yo yo si no oigo pues a mi me dicen quien me esta hablando atrás de mi y yo lo dije yo si lo dije yo estoy sufriendo con mis hijos lo dije ella peor no tiene nada sus hijos y esta preguntando tambien que comer y un carton de huevo que trajeron ustedes se fueron a vender y luego lo dije y luego lo dije yo un dia que me hacen mas asi tengo que decir yo a ellos como me habla allí que mi tira ha hablado allí y yo solo Dios se encarga encima de ellos gracias Mr. Charlie que me ha apoyado con el pueblo que me ayudara y que Dios que vaya con ustedes y que Dios que vaya con ustedes y que Dios que vaya con ustedes conmigo no me platica es con mi suegra y si dijo porque la Marta solo ellos solo ella quiere que apoye y después dijo mi suegra dejalo, déjelo allí y si dice que no tiene nada que comer es mentira y que venga a ver pueblo tengo bastante vives allí no tengo nada lo dice mi suegra osea que dice que vos sos egoísta y que solo a vos queres que te apoye la gente y que tiene tu libro y después dijo ella después me dijo mi suegra déjelo allí vaya a ver si tiene sus vives vaya a ver si tiene sus vives y allí si déjelo hablar atrás de ella mi mujer no tiene nada allí déjelo no hable atrás de ella porque hoy un día le va a decir la verdad y ahorita estoy diciendo yo la verdad porque yo a mi no me gusta que me hablen atrás de mi y ella cuando así fue una noche me dijo mi cuñada que llevas allí Johanna no contesta y la caja de huevos se fue a vender con una señora y me dijo ella porque a ella si quiere que lo ayude quiere que lo apoye y así está haciendo y dice déjelo hombre no hable atrás de ella si lo va a decir no va a enojar usted que lo diga ese día que le puse usted a vender el huevo y ella no habló ya ella siempre tira a hablar tremenda tremenda va si vaya que no se han agarrado y y y y